Por un conflicto gremial están frenadas las fábricas de producción de agroquímicos. El día viernes decidieron comenzar esta huelga. El reclamo salarial es del 16,5% que pide el gremio. No terminaron de acordar con las empresas a pesar de que la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo finalizaba en el día de ayer. A pesar de eso, realizaron el paro los gremios y dejaron más de 15 plantas de zárate y campana sin producción. Hablamos de problemas para la producción de agroquímicos, fertilizantes para el agro, también vacunas contra la fiebre aftosa bovina y de artículos para la industria automotriz y la industria del cuero, además de envases plásticos. Los mayores problemas ya los están teniendo los productores de agroquímicos, sobre todo las empresas que producen herbicidas o también el abastecimiento de glifosato señalaron que el riesgo es que si continúa este paro se complique la producción y el abastecimiento de estos productos.